Gracias y paz, amados hermanos. Miren este corto vídeo de un fragmento de una película española y ahora hacemos un comentario al respecto. Soy una persona de género fluido, así que si os podéis dirigir a mí con el pronombre ELE, lo agradecería. Tengo una pareja principal masculina con un acuerdo de fluidos y una relación de larga distancia con una chica B. No entiendo nada. Yo soy Carlos y soy el vértice de una relación con un chico gay, totalmente gay, y estoy empezando ahora con una chica heterosexual que tiene a su vez una pareja totalmente monógama. Bueno, por ahora. Es lamentable y es lamentable. Yo me llamo Lidia, tengo un grupo de polifidelidad desde hacía como unos dos años con el que mantengo relaciones asexuales poliamorosas en Paral... ¿What? Pues yo estoy en una red de relaciones con esas ponderadas, y luego tengo una trieja con un chico y una chica. ¿What? Bueno, pues me llamo Miguel y practico la polisoltería. Estoy muy interesado en todo el mundo pansexual, porque lo que más me traen de las personas son las almas. Antes de hacer otro comentario sobre lo que acabamos de ver, me gustaría ponerles un pasaje bíblico, porque eso va a reforzar más lo que quiero decir, para que no piensen que es mi pensamiento, sino el pensamiento de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra la naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extranjero. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una de las cosas que estoy viendo en el cine español, es que últimamente, y siempre con un tono de comedia, están saliendo películas que quieren promover la normalización de ciertas cosas. Están tomando usualmente en el personaje principal de comedia a un hombre mayor, un hombre de una edad más avanzada, como el que acaban de ver en el vídeo, que está a cuadros con lo que está escuchando. Ahora, hace poco, también anunciaron una de un comediante llamado Leo Harlem, que él tenía, en teoría se le presenta como homófobo, machista, racista y tantas cosas, y lo ponen a trabajar o a hacer servicios sociales, servicios a la comunidad, en una empresa, en una empresa donde todo el mundo es trans, es gay y todo esto, y le prohíben hacer ningún comentario. ¿Cuál es el fin de todas estas películas? Que al final los hombres mayores, tanto en esa que he dicho Leo Harlem, como en la que tenemos aquí, pues los hombres mayores al final digan, bueno, me tengo que actualizar, no es tan malo, hay que empezar a avanzar, hay que empezar a modernizarse, para mí era algo extraño, pero son gente buena, al final son gente que se quiere, hay que respetar sus gustos, qué interesante, ¿no? Primero ponen a personajes mayores, ¿por qué? Porque normalmente la gente más mayor, es la que menos se ha convencido de muchas cosas, a la juventud, bueno, a nuestros padres, medio adoctrinados, a la juventud, 90% adoctrinados, adolescentes y niños, 100% adoctrinados, pero los más mayores, todavía dicen, oye, eso no es normal, eso, eso, eso no está bien, eso es una locura, eso es una guarrada, eso es una tontería, eso no tiene sentido, ponen caras raras, y no entienden nada, entonces suelen poner el personaje de alguien mayor, ¿para qué? Para lanzar ese mensaje a otros mayores, venga, modernízate, acéptalo, es todo normal. Luego, por otro lado, usan la comedia a través de esas películas, para que también nosotros vayamos como compadeciéndonos y diciendo, ay, mira el gay, qué simpaticón en la peli, ay, mira esa pareja homosexual, si es que son tan bonitos con esa niña china adoptada, ay, mira esa pareja transexual, qué bonita se le había con ese niñito de África que han cuidado, ay, mira esa pareja de transexuales, qué bien han tratado a esa persona, si es que al final son buena gente, qué más da, que hagan lo que quieran con su vida, eso es lo que buscan, eso es lo que quieren, eso es lo que pretenden, pretenden tocar el corazón de las personas, hasta que aquellos que decimos, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, eso está mal, eso es antinatural, eso es contranaturaleza, al final digamos, no seas tan malo, al final solo son gente que quiere querer y punto, quieren amar y punto, ellos no entienden de hombre y mujer, ellos aman más profundamente, ellos aman el alma, como el del vídeo que decía, yo estoy interesado en el alma, y no en el sexo de la persona, o en el cuerpo, en los genitales, yo estoy interesado en el alma, y lo ponen todo de esa manera, para que tú al final, sabes que parece, somos malos, te das cuenta, somos malísimos, tú y yo, que pensamos que es pecado, somos terribles, somos malos, somos intolerantes, somos homófobos, somos retrógrados, somos malvados, somos los malos de la sociedad, ¿no ves lo feliz que son todos, entre risas, abrazos y cariños, y tú el amargado que no lo acepta, y tú el malo que no los quiere, y que no los acepta? Miren, unas cosas van a quedar claras en este vídeo, vídeo número uno, los amo a todos, los amo a todos, amados hermanos, y amados amigos que están aquí, yo tengo el deber, dado por el Señor, de amar hasta mis propios enemigos, tengo que amar al prójimo, el prójimo no es el cristiano evangélico, el prójimo no es el religioso, el prójimo es el que tengo a mi alrededor, ese es mi prójimo, y debo amarlo, debo amar a mi prójimo, debo amar incluso a mis enemigos, orar por los que me maldicen, incluso querer el bien de aquellos que me persiguen, yo debo hacer eso, así que número uno, no los odio, número uno, no los aborrezco, no les deseo el mal, yo los amo, amo su alma, número dos, que los ame, no significa que los apoye, que los ame, no significa que esté de acuerdo, un padre puede amar a su hijo, y decirle que su decisión está mal, un padre puede amar a su hijo, y decirle que esa es una mala compañía, un padre puede amar a su hijo, y llamarle la atención por una cosa que ha hecho mal, un padre puede llamar a su hijo la atención por un pecado, y amarlo profundamente, acaso el padre que le dice a tu hijo, eso está mal, al padre que le dije a su hijo, eso no es correcto, no lo ama, el que ama disciplina, el que le deja perderse, lo aborrece, entonces, mira, mira si os amo, que os digo que es pecado, mira si os amo, que os digo que no es natural, mira si os amo, que os digo que es una aberración a los ojos de Dios, y lo hago porque os amo, tú crees que si yo no os amara, me arriesgaría a buscar pleito, tú crees que si yo no os amara, me arriesgaría a ser odiado por vosotros, tú no crees que para mí lo fácil es callarme, tú no crees que para mí lo fácil, para tener paz y tranquilidad con todos, es simplemente callarme y no decir nada, pero como yo creo, por lo que he leído en la palabra, por lo que hemos leído en ese versículo, por lo que hemos escuchado en ese texto, como yo creo que eso no está bien a los ojos de Dios, como yo creo que eso es pecado a la luz de la palabra, como yo creo que eso Dios lo llama algo no natural, como yo creo que Dios llama eso malo, yo tengo la responsabilidad, por el amor que tengo a tu alma, de decir eso es pecado, y aunque esas películas pretendan hacerme ver como el malvado, intolerante, retrógrado, que no se moderniza y no abre su mente, yo me voy a mantener firme en la palabra de Dios, porque mis valores y mis principios no los determina la cultura, mis valores y mis principios los determina la escritura, la palabra de Dios, lo que la Biblia diga bueno, yo diré bueno, lo que la Biblia diga malo, yo diré malo, ¿sabes por qué? porque seguiré llamando bueno y malo a las mismas cosas dentro de 20 o 30 años, porque la gente que se apoya en la cultura cada 5 o 10 años va llamando bueno y malo a algunas cosas, por eso la pedofilia que es terrible, un delito penal y algo malvado y abominable, mañana se va a ver como algo bueno, porque cada día ya salen más a defenderla, van cambiando más el discurso, van cambiando más el tonito, hasta que al final digan no tiene nada de malo, es así, pero el amor que tengo por esas almas que a mi entender se están perdiendo, que a mi entender están mal a los ojos de Dios, es decir, volveos de ese mal camino, arrepentíos de vuestros pecados y poned vuestra fe en el Señor Jesucristo, Juan Manuel es que tú eres una persona que va de perfecta y buena, no, no, yo es que ya me he arrepentido de mis pecados y he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, yo si estoy aquí hoy no es por decir, sabes qué, te lo digo yo que no me he tenido que arrepentir de nada, no, mi pecado no se ha llamado homosexualidad, pero mi pecado se ha podido llamar inmoralidad sexual de otra manera, mi pecado se ha podido llamar mentir, mi pecado se ha podido llamar también deshonrar a mis padres, mi pecado se ha llamado también orgullo, mi pecado se ha llamado también prepotencia, mi pecado se ha llamado también robar, mi pecado también se ha llamado borrachera y otros vicios, así que mi lista de pecados era grande, y si yo estoy aquí hoy es porque alguien que yo también pensaba que era malísimo, porque me lo dijo a la cara, me llamó el pecado por su nombre y al que por un instante pude haber odiado, alguien me dijo eso, pero movido por el Espíritu Santo en mi corazón, me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en el Señor Jesucristo para mi única esperanza de salvación, y desde ese momento el Espíritu Santo ha ido trabajando en mi vida y me he ido despojando de las cosas que Dios llamó, y adaptando mi vida a las cosas que Dios llama buenas por la gracia de Dios. Si yo estoy aquí jugándome que me odies, jugándome que me aborrezcas, es precisamente porque amo tu alma y deseo el bien eterno de tu alma, y por eso te digo, lo de esa película es un sinsentido, es un sinsentido. Si los señores mayores no lo entienden es porque los señores mayores son los que todavía quedan con un poco de coherencia, y aunque vayan a adoctrinar a todo el mundo con esas películas, jugando con la comedia y el corazoncito, no lo van a hacer con la iglesia, por lo menos con la iglesia que se mantiene firme en la palabra. Eso es pecado y punto y final, y eso no me hace malo, y no me hace intolerante. Me hace que tengo unos valores basados en la palabra de Dios. ¿O eres malo porque tú llamas homófobo a alguien? ¿Eres malo porque me llamas retrógrado? ¿Eres malo porque me llamas intolerante? No, me vas a decir, no, no soy malo por llamarte homófobo. Si eres homófobo, eres homófobo. Pues no soy malo por decir que es antinatural. Si es antinatural, es antinatural. Aquí los dos jugamos a la misma libertad de expresión, ¿verdad? Tú tienes tus valores, yo tengo los míos. Pero los míos han cambiado mucho, ¿sabes por qué? Porque he entendido que la moral y la ética va definida por el que dio y creó la vida, el Señor Todopoderoso. Por eso, aunque penséis que la iglesia os odia y os aborrece, es muy posible que haya mucha más homofobia en esas calles del mundo que en la iglesia. Porque la iglesia, cuando dice arrepentíos y convertíos, no lo dice por odio, lo dice por amor. Nos podrán denunciar por delito de odio. Pero Dios sabe, y nosotros sabemos, que lo único que nos mueve a decir eso es pecado. Pero si estás vivo, todavía tienes tiempo de arrepentirte y poner tu fe en Jesucristo para perdón de pecados y que los puedas abandonar y vivir una vida nueva para la gloria de Dios en Cristo, si hacemos esto, es por el amor que tenemos a vuestras almas.